Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, el rumbo de este dictamen sin duda no es el correcto. Es mentira el decir que se están haciendo mejor las cosas. Con esta ley de ingresos se contratará más deuda para solventar los compromisos por haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Y para impulsar proyectos que no cuentan siquiera con registro ante la Secretaría de Hacienda. La ley de ingresos no contempla el bajar el IVA y el ISR en la frontera, sino será a través de un decreto del Ejecutivo y no se reformarán las leyes correspondientes como es lo correcto. Vienen y hablan a esta tribuna de sinceridad, de engaño, de mentira, pues la mayoría en este recinto legislativo es lo que le está dando a las mexicanas y a los mexicanos porque las gasolinas no bajarán. El IEPS seguirá en sus mismos niveles y ello no permitirá que se abaraten los combustibles. El grupo parlamentario del PRI lo ha señalado, hay que ser responsables para legislar, pero sobre todo hay que ser más responsables cuando se trata de la recaudación de los recursos públicos que será la base para impulsar los grandes proyectos nacionales. Resulta decepcionante este paquete económico para el próximo año. No sólo porque el nuevo gobierno no cumplirá con su promesa de bajar el precio de las gasolinas, que se escuche bien, no cumplirán con su compromiso de bajar las gasolinas, sino porque han enfocado este instrumento de política fiscal a hacer más grandes las brechas de crecimiento y desarrollo entre el norte y el sur del país. Las zonas económicas especiales tendrán un golpe significativo con el estímulo a municipios de la franja fronteriza del norte. No es malo estimular la actividad productiva que detone en el desarrollo de las regiones del país. Lo malo es simular el estímulo fiscal del impuesto al valor agregado en el norte del país y del impuesto sobre la renta, que servirá como un esquema para contener la crisis migratoria. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy discutimos es de la mayor trascendencia para México y los mexicanos, lo que demanda hacer un ejercicio crítico y responsable. La ley de ingresos constituye un instrumento medular de política pública que contribuye al desarrollo nacional y al bienestar de la población, el cual debe estar basado en estudios y en criterios técnicos sistemáticos, más no en criterios políticos, ni mucho menos electorales, ni mucho menos en ocurrencias como es el caso. Por ello, no podemos votar a favor de este dictamen que simplemente no cumple con los compromisos que el nuevo gobierno pregonó y tiene la prisa de ponerlo en marcha. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.